Y ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie. Traigo este juego, se llama Crying is not enough. Llorar no es suficiente. Parece una especie de juego de terror. Vamos a verlo. Yo creo que me recuerda bastante a un Shiden Hill. Un juego así de... De pocas balas y mucho misterio. Así que, vamos a empezar una nueva partida. Vale, cosas que no están traducidas, me parece bien. En el cielo, todas las personas interesantes han desaparecido. Esto dicho por Nietzsche. Bueno. A ver qué tal. Pano. No estoy hablando de la dolor que los dolorosos pueden creer. Ni la dolor en las historias que los dolorosos pueden creer. Un poco feo. No. 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 Vaya. Venganza. Qué susto Las frasecitas del cargandas Están bien Aquí está No es al teléfono Uy, el movimiento de cámara es un poco Mareante, ¿no? ¿Así suena el móvil? Ya te vale, tío Suena el móvil como un teléfono de los antiguos Y... Buenas tardes, Dr. Miller Buenas tardes, Jacob Lo siento de te preocuparte tan tarde Pero es importante venir directamente al hospital ¿Está bien? ¿Alguien te declaró? Me preferiría informarte a ti Bueno No tengo buenas noticias, infortunadamente Vaya Y a la llave del coche Uy, el movimiento de la cámara Estoy probando botones, eh Si veis que se agacha y hace cosas raras Normal A ver Bueno Ya es por toda la casa Pero ninguna le sirve Falta Ahí, el botón de correr No he conseguido correr recto, eh No es por nada El juego puede que esté bien hecho Pero lo que es el movimiento del personaje Deja mucho que desear Venga Nunca odies a tu enemigo Ello puede afectar tu juicio Muy bueno Mario puso No sé lo que puso Pero Bueno Espero que se sea mi coche No tengo ganas de ir andando Está lloviendo Vaya Me he dejado el paraguas en casa Anda Un señor No se puede interactuar Nos observan No se puede interactuar 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 Los hospitales y los juegos de miedo nunca se llevan bien, siempre pasan cosas raras. Vale, ya hemos llegado al hospital. Vamos a hacer algo de aquí. Los botones no están muy bien para el mando, parece ser. Al menos son unas intempestivas porque no hay nadie. ¿Es lo que se ve ahí que es en la entrada? No, hay una columna en medio. No entiendo nada. Vale. Vale, tenemos que buscar una forma de subir, entiendo yo. Deberíamos de poder hablar con algún médico. No es la hora, necesito ir a la escalera. Vale, necesito ir a arriba. ¿Dónde están las escaleras? Por ascensor. Es solo para el staff. Es solo para el staff. Es solo para el staff. ¿En serio? Ah, vale. ¿Será aquellos de allí? No he visto ningún sitio que pusiera que para los dos. Para la gente que trabaja aquí, pero bueno. Toma. Bien. Muy buena puntería. Good game. GG. Solo la muerte ha visto el final de la guerra. Plato. Bueno. Uy, lo dijo un plato esto. Interesante. Dale. Doctor, ¿qué ha pasado con Claire? Dígamelo ya. Uy. Ha salido un símbolo ahí de peligro radiactivo. Doctor, mire, me necesita. Hombre, por algo te llamo en plena noche, ¿no? O sea, descanso. El hospital está muy bien hecho, pero me marea un poco el movimiento de la cámara. Sí. Tiene que ser algo del tema opciones. Vídeo. Buenísimo. Not text. Anti-analyzing. Vamos a buscar... Vamos a probar este. Ah. Algo mejor. Tendría bien un mapa o algo así, ¿no? Para saber dónde tengo que ir. Estoy dando un teléfono. Vale, ¿y cómo se ha ido cuál es la habitación de Claire? Al doctor. Buenísima esa. ¡Ole! ¿Cómo toca la puerta, tú? ¿Qué onda? Para allá que voy. ¿Qué onda? No, no, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Algo pasó con Claire? A pico de horas atrás, la médica se ha ido a una habitación para su tratamiento de la habitación, pero tu esposa no estaba ahí. ¿Qué onda? No, no estaba ahí. La señora de pelo blanco Lo que importa es que los hombres que mataron tu esposa no pueden ser tratados por la policía Mataron? ¿Tienes algo que tiene que ver con esto? Expla a mi ahora, ¿qué está pasando? Ven a conmigo, señor Helton. Yo puedo llevarla a ella ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué ha hecho con ella? No he hecho nada con ella, joven joven Estoy aquí para ayudarte. Además, si eso fuera el caso, ¿puedo venir aquí por mí? No tengo más remedio ¿Por qué quieres ayudarme? Déjame pensar. Quizás tenemos los mismos sentimientos para ella O quizás tenemos los mismos odios para los que la mataron. No importa. Pregues cuál versión te hace sentir mejor. No importa. Es por ti ¿Crees que esto es divertido? Respuélame ahora Blah, blah, blah. Esto es un chato. Young man, la situación requiere más que palabras No importa. No importa. Agradezco que tienes muchas preguntas. Puedes quedarnos aquí y responderlas todos, uno por uno. O podemos deshacer y ayudar a tu esposa. No importa. No importa. Lo hará, pierdo, pac y 있습니다. Algo importa. Cuidado. No importa. Pero no te alegrías, Estoy escribiendo una misa. Lo anotado es el bluid Bastante indie, y por eso los tiempos de carga, pero bueno. Ustedes preguntas serán respondidas en tiempo, joven joven. Yo creo que esta es la suegra. Esos efectos de sonido son impresionantes. Vale. De momento solo salen tres frases, o cuatro. Lo que está cayendo se ve de la luna. Ah, bueno, pues estamos por encima de las nubes, lloviendo. No lo sé. Muy raro todo. Sí, ¿ves? Ah. No lo sé. Exagerado. Pero dentro de ella, lo sabía que todo era para su protección. Bueno, ¿qué comportamiento de su protección? No lo sé. No. ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que pasa? No. En order to end these killings, we were forced to sit on the same table, not to be reconciled, but to make a deal, to keep our families out of this, then debtor, today this deal broke, it's time to pay back Bueno, pues no parece ahora mismo un juego de miedo, pensaba que sí, pero no, parece un juego simplemente de... uy Tenemos una bomba Curradísimo el efecto de la caída Suena como una avioneta cuando se le para un motor Una frase nueva Pues ya hemos aparcado Me encanta cuando la gente, después del accidente en los juegos sobre todo, aparecen como si no pasara nada Jacob Jacob Jacob, necesitas despertar Unas manos llenas de barro, eso está currado Buen detalle Si ahora el pecho también está lleno de barro Bastante bien Ahora ya está mejor ¿Qué nos hemos estrellado? Gracias a Dios Están vivos Están vivos Alguien ha caído nuestro avion No tenemos mucho tiempo Venga ¿Dónde estamos? En una isla Bueno Venga Una pistola Venga Una pistola Tengo que ir Cuidado ¿Y ahora dónde va esta señora? Espera Me encanta que me expliquen tan bien las cosas Perfecto Perfecto Esa intro Ups Cuando es suficientemente oscuro, tú puedes ver las estrellas Correcto Si hay mucha luz No se ven Venga va, no quiero pegar tiros Yo como ando ahí con las manos de patas ahí Soy un robot Bien El típico calvo Usted es el chungo Señor Ya están aquí Ah no Venga, tenemos problemas Pues aquí estaba yo mirando al fuego Excel Correcto Toma ya Tenemos problemas Pues arreglarlo Venga Venga Decía Arquímedes lo que tú digas, pero yo quiero jugar un rato Tengo 20 minutos de vídeo Y la mitad de tiempo es tiempo de carga ¡Ojo! Guardar el progreso en este punto, recomendado Pues sí, ¿por qué no? Ni no, no ni A ver, así Y así A ver, así No Esto, mejor con ratón A ver, ¿guardo lo he guardado? Sí Atrás No Vale, la linterna Apuntado Correcto Correr Tengo cuatro balas La tía esa es un poco... Tacaña, ¿no? Me encantan los caminos sin salida Se agotará si corro mucho El camino está marcado por barriles encendiados Hemos llegado a una casa ¡Ahora! La vida en la casa ¡Uy, uy, uy! Paranoias Venga Eso estuvo cerca. ¿Por qué se oyó música de vez en cuando? Coge la munición, anda. Sí, pero no estaba ahí. Toma, ir recargando. ¿Papel? Toma. ¿Las escaleras pueden subir? No. ¿Y aquí se puede bajar? No. ¿Puedo pegar un tiro? No entiendo nada. Necesito encontrar la llave para abrir la caja segura. Vale, 1957. A través del movimiento de cámara, tú. Bueno, un hacha, llévatela tú. Te va a hacer falta, ¿no? Vale. Anda. A ver, está bien hecho el agua. ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? Vale. De momento, sabemos que necesito una llave. Pone 1975. Y la musiquita, tú. Cúbica player one. No, 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 no. De momento, no. Ya entiendo la musiquita de donde venía antes. Me he dejado un poquito rayado. Me gustaría pegar algún tiro antes de que acabara el vídeo. Algún tiro a alguien, porque... Viendo las balas... Que tengo... Lo de arriba a lo mejor es la vida y no es radiactivo. Puede ser también. Y una subida. Un mapa. Tengo un mapa, en serio. Tengo un mapa para agacharse. Vale. A algún sitio hemos llegado. A... A... A pegarte cabezazo. What the hell? Parece que... Vamos a pegar tiros y además es posible que hasta que duramos. Anda, usa la luz del móvil. Usted va a quedar sin batería en poco rato. Lo encuentra bien, señor. Con clavos en la cabeza. Usted va a ser mi primera víctima. Sí. Vaya. Combate. Me ha matado dos golpes. Vale. Chunguita la cosa, ¿no? He pegado un tiro. Eh... Voy a intentar jugar con teclado, ¿eh? Porque... Supongo que será más fácil el apuntado. No, mira. No me apunto hacia abajo. Qué majo eso. Vale. Eh... Tengo que recorrer todo esto. Vale. Vamos a intentarlo una última vez. Vale. Aquí he venido, pero... No lo entiendo. A ver, es para recoger cosas, porque ahora estoy jugando con el teclado. Y vete a saber. Típico. Recargar la R. También le voy a pegar un tiro que parece el nuevo, tío. Pega un tiro al candado. Y también vale. Pero bueno. ¿Qué te voy a contar que no sepas, no? Molesta mucho el movimiento de cámara. La sensibilidad del ratón... Es mucho más alta que la del mando. Vale. ¿Por aquí, por dónde había ido ahora? Sí. Subiendo... Subiendo esto. Vale. Por lo menos ya sabemos que la barra de arriba es la de vida. Ahí estamos. Vaya. Dos balas a tomar por saco. Voy a saltar esto. No puedo saltarlo. Vale. Creo que el combate es complicado. ¿Cómo le preguntas a un tío? Con esas pintas que sí está bien. Claro que no está bien. Dispara rápido. Pienso a poco. Vale. Vale. Me he quedado sin balas. ¡Ah! ¡Qué crack! Me he quedado sin balas. Vale. Había pensado a hacer una serie. Pero me parece que con lo malo que son los controles de este juego... Lo voy a dejar para cuando lo mejoren. Creo que es un juego que está terminado. Pero bueno. No. Me he encerrado yo solo. Sal de aquí. Hola. Se ha ido. Vaya pastel. Necesito munición. Y un mapa. Por aquí no es. Bueno. Tenía buena pinta el juego. Cuando vi el gameplay y tal. Pero... No sé. No me acaba de gustar el movimiento de... Nada. Ni del personaje. Ni de... Buah. Hay más gente ahí. O sin balas. ¿Qué hay otro de allí? Bueno. Pues nada. Como he dicho. Me gusta el juego. Me gusta la... La idea del juego. Pero... No me gustan los controles. O sea. Fallan muchísimo. Y ahora acabo de saltar por no sé muy bien dónde. Bueno. A ver. Voy a dejar que me mate. Me he fallado. Has fallado. Es que necesito más cosas en el inventario o algo. Me ha dado golpe y ahora no es capaz de matarme. ¿Dónde está el inventario en el teclado? ¿Dónde? ¿Dónde está el inventario? Es que el movimiento de la cámara me está mareando y todo un poco. Toma, Efe. Vaya. Impresionante. Bueno. Pues voy a dejar este juego por aquí. Tenía pensado hacer una serie, como ya he dicho. Pero me parece a mí que... Con los controles... No me acaba de convencer. Así que nada. Seguiremos buscando otro juego. Hasta otro. Adiós. Y así que todo lo ha pasado. Seguiremos por aquí. Lo que Acting. Y para mí. ¡Gracias!